Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Zoe Andréa, hago parte de la asesora estratégica junto con mi amiga y partner, como ya me dice, Rosana Matute. Vamos ahorita a hablar de un tema muy interesante, aunque es un tema muy extenso, porque la verdad lo que es ventas, eso es algo que se puede, digamos, dividir en diferentes secciones, ¿cierto? Antes de ello, antes de ello, voy a mostrarle aquí, como que dice unos comerciales, antes de, voy a compartir pantalla. Bueno, aquí está diciendo Rosana, que está trabajando el equipo con Jorge Chávez, Fónica Mera y ella. Perfecto, me parece muy bien. O sea, todo lo que tengan que ser sinergia en la ciudad me parece excelente, porque todos ganan, todos ganan. Y también se hace conocer las directorías que tengan los demás directores. Vamos a compartir pantalla. Para las personas nuevas, si de pronto no me escuchan, el indicativo para yo saber cómo la... Es cero, ¿listo? Colocan el número cero, ya sé que de pronto no me están escuchando. El número uno es para que sí me están escuchando, ¿listo? Bueno, todos me están escuchando con el número uno, por favor. Me colocan ahí. Edbel, Edbel, ¿cómo estás? ¿Eres director nuevo? Por favor, me colocas ahí, ¿de qué ciudad me conectas? ¿Qué unidad tienes, Edbel? Perfecto. Bueno, vamos a ver, aquí si estamos compartiendo pantalla. Bueno, antes de iniciar el tema, recuerden que tanto Rosana Matute como yo, estamos los días lunes y miércoles en el canal de Telegram para resolver cualquier inquietud que tenga relacionado con su unidad. Aprovechen el espacio, ¿sí? Aprovechen el espacio, cualquier inquietud que tengan. También pueden hacer ustedes preguntas de temas que ya hemos manejado, ¿cierto? Para así profundizar mucho más, digamos, valga la redundancia a los temas, ¿sí? O sea, no queden como pronto, ah, es que voy a suponer, de pronto es así, no. Hagan la pregunta, hagan la pregunta, porque tú haces una pregunta, nosotros resolvemos, y toda la audiencia que está en el canal de Telegram, van a poder también aprender de él, ¿listo? Es para eso el espacio. Bueno, dice, Edbel, no soy director, pero sí me gustaría saber mucho. Bueno, Edbel, ¿qué te invitó? Por favor, me colocas ahí en el chat. Colócame en el chat, ¿quién te invitó? Edbel, Edbel Amatitlan, Amatitlan. Colócame ahí, por favor. ¿Quién te invitó? Este espacio solamente es para directores, ¿sí? Solamente para directores. Entonces, posiblemente el tema que vamos a hablar, bueno, de aquí para allá, de pronto, estés en diferentes Zoom, posiblemente te puedas confundir. Entonces, lo ideal es que la persona que te invitó te pueda... Carlos. Carlos Valera, Carlos... Bueno, la persona que te invitó es bueno que te diga, de pronto, una especie de inducción, ¿cierto? De qué trata ser director aquí en GDC y mirar qué unidad, de pronto, puede estar interesado, ¿cierto? A ver, Carlos. Perdón, a ver, Edbel. Carlos, ¿cuál Carlos te invitó? Bueno. Y así, digamos, ir estando en diferentes espacios. Porque si de pronto tú estás aquí, posiblemente te confundan, no sepas bien lo que vamos a manejar, ¿cierto? Y entonces puede haber un desánimo, ¿cierto? Entonces, bueno, que la persona que te invite, ah, ok, Carlos de Mazaté de Guatemala, o sea, yo soy de Guatemala. Ah, perfecto, qué bien. Claro, puedes estar aquí, sino que para que lo tengas en cuenta, ¿no? Que posiblemente vamos a manejar muchos temas que pueden ser ya muy tecnológicos, la parte como de explorar las unidades y demás, entonces posiblemente te puedas confundir en ello, ¿no? Entonces, de todas formas, pues, estás bienvenido. Ojalá que tomes una unidad o varias unidades en Guatemala, ¿cierto? Te conviertas en director. O sea, todo el mundo desea hacerse máster. Si no, bueno, ejecutivo. Y, bueno, ya debes hablar con tu partner, ¿cierto? En este momento habla con Carlos, de igual manera te va a decir cuál sería como el proceso para poder obtener la directora. ¿Listo? Bueno. Aparte de eso, lo que les comentaba, que estamos los días lunes y miércoles, hay unas personas que están liderando, ¿sí? Su puntaje, me parece chévere, esa interacción que están teniendo los lunes y los miércoles, que hay personas que ya, digamos, tienen bastantes puntos, Juan José, Luz, Elena y demás. Entonces, cada persona que de pronto responda alguna de las preguntas, por ejemplo, ayer, ¿no es que dicen en México? ¿Se cacharon? O sea, se confundieron porque ahí está la cascarita, ¿no? O sea, ahí decía incorrecta. Claro, en la respuesta yo coloqué una correcta y dos incorrectas. Entonces, la gente se confundió ahí y tuvieron pues la respuesta que no era. Ajá. Ah, ok, eres premio. Listo, me parece chévere. Bueno, entonces, participen en todos los canales, en todas las actividades que puedan realizar. Recuerden también que estamos los martes y jueves a la 11 hora Miami, donde estamos compartiendo cualquier tema referente a lo que de pronto te puede ayudar a lo de la oportunidad, ¿no? Sea venta, sea parte tecnológica, sea, digamos, temas de marketing, de los portales como tal, ¿sí? Entonces, estamos martes y jueves, 11 hora Miami, por esta y más tarde. Y también agenden, por favor, este jueves, este jueves, 8 de julio, ¿sí? A las 9 hora Miami, por esta misma sala, donde vamos a escuchar todo el tema de lo que es GDS Business Club, ¿sí? Entonces, ese día nos van a informar todo lo que va a haber el día de lanzamiento, que será el 21 de julio, ¿sí? Recuerden que es para nosotros los directores, solamente para directores va a ser el día 8 de julio, 9 hora Miami, por esta misma sala. Para toda la comunidad de GDS, por ejemplo, tú puedes participar ese día, el del 15 de julio, vas a poder participar porque tú eres miembro de GDS, de la membresía premio. Entonces, ese día va a estar abierto a toda la comunidad. Y el lanzamiento será el miércoles 21 de julio, para que también agende, ¿listo? Por esta misma sala. Nada más queda de compartir. Aquí, vamos acá. Otra de nuevamente. Perfecto. Vamos a ver si se ve. Listo. El tema de hoy será el paso a paso de una venta efectiva. Como les decía en el inicio, la venta, digamos, desprende diferentes divisiones, ¿cierto? Para uno poder, digamos, como saber cómo llevarle a un cliente, ¿cierto? Cómo persuadir, cómo poder conocer sus necesidades. ¿Listo? Para ustedes, ¿qué puede ser una venta efectiva? Coméntenme en el chat. ¿Qué puede ser para ustedes una venta efectiva? Por ejemplo, para mí, ¿qué puede ser una venta efectiva? La capacitación. Conocer mi producto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice el INE. Captar la atención del cliente. Concretar que me compre mi producto y se ola paredes. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más nos comparten? Bueno, los demás están dudosos. Bueno, sigamos por la segunda lámina. Hay dos maneras, ¿cierto? Dos maneras para comprender la publicidad. Una publicidad antigua puede ser que anteriormente un vendedor, ¿cierto? Exponía casi el 80% y los clientes lo que hacían era escuchar, ¿cierto? Eso era antes. Eso era antes. Hoy en día, como todo ha cambiado, y más con lo de la cuestión de la pandemia, más también con la cuestión de que hemos sido más digitalizados, ¿cierto? Entonces, escuchar, o sea, nosotros, los asesores, vendedores, depende del rol que como tú te quieras llamar, agente publicitario y demás, es escuchar ese 80% de los clientes, ¿sí? O sea, saber escuchar las necesidades del cliente. El cliente de pronto te puede decir a ti, ah, es que yo estuve en tal compañía y me pasó esto. Entonces tú te quedas callado, escuchas. O sea, todo lo que te diga negativo o positivo para ti es muy, muy importante. Muy, muy importante, ¿cierto? Porque así tú vas a poder aprender a conocer qué es lo que necesita tu cliente, ¿sí? A veces puede pasar de que tú has hecho un estudio de ciertos clientes que vas a abordar, sea en la parte online o sea en la parte físico que punto visites, y posiblemente tú digas, ah, no, ese cliente es una superfábrica, tiene cantidad de trabajadores, entonces se te va a poner los signos de pesos por los ojos pensando algo, ¿cierto? Pero a veces no es así. A veces el cliente no necesita la publicidad. A veces de pronto el cliente dice por ahora no, así sea que pronto le oseques, ¿sí? A veces el cliente tiene prioridades diferentes a la que tú tengas. Entonces lo ideal es que nosotros no demostremos la necesidad que tengamos personalmente, ¿no? Porque a veces hay personas que van a visitar a un cliente y entonces están pensando, uy, tengo que pagar la energía, el gas, el internet, el colegio, bla, bla, bla. Entonces todo eso lo vas a transmitir al cliente, ¿cierto? Entonces todas esas cosas es mejor dejarlas en casa o en la oficina y salir con la mente en blanco, o sea, salir más bien positiva de que vas a concretar, digamos, dependiendo del listado, pues, de tus clientes, ¿cierto? Que vas a poder, digamos, de los 10, un ejemplo, ¿no? De los 10, que sean 3. Es ganador. Los otros que te dijeron no, no pasa nada. Igual también es ganador. Uno aquí no podemos tomar nada personal, ¿sí? Un cliente que te diga no, bueno, ya tú evalúas. Bueno, ¿por qué no me dijo que no? Ah, claro, me falta haber dicho eso. Ah, si le habrá dicho eso. O sea, no pasa nada. Tú tienes, digamos, como el tiempo de pronto en 15, 20 días, un mes, volverlo a contactar y ya es diferente, ¿cierto? Tu mentalidad porque ya aprendiste. Es todo el ganador. No esperemos, por favor, los nuevos directores, por ejemplo, las personas que nos dijeron que lleva una semana, no esperen, ¿cierto? No esperen a tener todo ya. O sea, ejemplo, es que yo no tengo tablet, es que yo no tengo portátil, es que yo no tengo una carpeta, es que yo no tengo la orden de instalación, no tengo factura. O sea, empiezan a llenarse, ¿cierto? Y el tiempo va pasando. Y entonces, hasta que yo no tenga toda esa herramienta, yo no me lanzo, ¿cierto? No inicio para saber si realmente el cliente quiera tener mi pauta, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Como experiencia. Cuando yo inicié, no tenía todas las herramientas, solamente tenía, digamos, el conocimiento porque me gustó aprender todo esto. Y fuera de eso, lo que hacía era con el celular, mostraba. Yo no mostraba por el portátil porque no tenía ni tampoco la tabla, solamente con el celular, claro. Tú conociendo tu producto y mostrándole el celular, entonces, eso es lo que transmitías. Confianza, conocimiento, porque a veces el cliente también se puede deleitar con tus palabras, ¿no? Claro, aquí pueden haber dos versiones, ¿no? Palabras reales, argumentadas, que pronto el cliente tenga la confianza, o sea, un extraño porque hay clientes que no te conocían, ¿cierto? Ahora sean vuestros amigos. Y entonces, cuando tú le transmites eso, de la venta, de todo lo que va a tener, entonces va a ser un resultado a futuro muy positivo, demasiado positivo, ¿sí? Y la otra parte es, de pronto, vendedores, ¿cierto? Que posiblemente tengan en la mano un producto, no se capacitan, de pronto dicen informaciones que no es, que el cliente pagó y hasta ahí. Entonces, ahí tienes que pensar tú, ¿cuál de los dos vendedores eres tú? ¿El A o el B? ¿Sí? Bueno, entonces, estamos en una época o en una etapa de la escucha, ¿sí? De la escucha. ¿Qué quiere el cliente? ¿Sí? Busca tu avatar ideal. ¿Qué quiere decir tu avatar ideal? ¿Alguien sabe qué es la palabra avatar? Bueno, sin buscar en Google. ¿Qué es avatar para ti? Cuando yo digo avatar ideal, ¿qué quiere decir? Sométeme en A ver. ¿Nadie sabe? A ver, aquí hay mensajito. No sé, tu rol, no. El avatar ideal quiere decir tu cliente ideal. Sí, hoy en día se usa la palabra avatar. Busca tu avatar ideal, o sea, tu cliente ideal. Tu cliente que, con todo, sea una marca muy fuerte en tu ciudad, que ya tú miras qué estrategia puedes hacer con el cliente, ¿cierto? Decirle, por ejemplo, mire, yo le puedo, digamos, osequiar ciertos espacios, o la publicidad, sea súper ultra pronto, ¿cierto? Y usted sube, me da, pues ya que puede ser, recomendados, puede ser que de pronto se haga una alianza comercial, ¿cierto? Digamos, con la marca de ellos, con la marca de nosotros. Hagan de pronto promoción, o sea, hay diferentes posibilidades que tú puedes hacer con él, ¿cierto? Entonces, lo ideal es conocer, ¿cierto? Ese cliente ideal, porque a veces puede pasar de que tú tienes clientes y son clientes que te hacen perder tiempo, clientes que de pronto están acostumbrados a que tú le mandes propuestas, que de pronto tú le pierdas tiempo en el sentido de que, digamos, ciertas informaciones y al final nunca te compras, nunca. Solo que, a veces, es para llenarse de información y poder buscar las herramientas externas y plasmarlo acá. Aunque no va a ser lo mismo, ¿no? Porque siempre la persona que tenga el conocimiento es el que va a saber cómo, ¿cierto? Ir por el camino, pero otras personas de pronto no. Van a empezar a improvisar, ¿cierto? Bueno, aquí dice Carlos Freddy, sí, Carlos Freddy, esta grabación siempre se comparte en los grupos, ¿sí? De las personas que de pronto no pueden asistir a este horario en que siempre se comparten. Bueno, Angelita dice, ahora es escuchar para poder servir, asesorar. Así es. Dice Claudia, el diagnóstico antes de visitarlo. Bueno, esto ya es algo de Colombia. Listo. Para mí es un robot que me contesta mientras yo vendo en redes sociales, para mí esto es una buena. Bueno, entonces, cuando nosotros identificamos, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer con nuestro cliente? Bueno, antes de eso, como les decía, previa, capacitación a nosotros y después sí abordar a un cliente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos nuestro avatar, ideal, entonces ya podemos, digamos, brindarle toda la información a ese cliente, ¿sí? Ejemplo, en mi caso, si años atrás perdí mucho tiempo con clientes. Bueno, pero eso es experiencia. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, listo, pasó esto y esto, yo no vuelvo a caer, ¿cierto? Entonces, cambiaba mi camino a ver cómo podía yo abordar, ¿cierto? Entonces, uno se va formando, se va creando, digamos, se va documentando de todas las informaciones que, digamos, tenga ese cliente, ¿sí? Ese cliente, esas, digamos, herramientas digitales, ventas, marketing, o sea, todo, 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 todo lo que yo les nombro acá, siempre van a un punto que el cliente va a necesitar de ti, ¿sí? Exactamente. El fracaso ya, leícito, no hay fracasos, no hay resultados, así es. Bueno, ya saben, estamos en la época del escucho. Ahora, como les decía acá, siempre, 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 ya sean ustedes antiguos, sean de ahorita una semana, de hace años y demás, siempre la capacitación es primordial. O sea, para mí siempre ha sido la capacitación primordial. ¿Por qué? Porque, como decían anteriormente en otras compañías de multinivel, ¿no? Decían, así sea que en una servilleta tú hables de tu negocio y el cliente te va, o el prospecto te va, digamos, a saber qué es lo que le estás compartiendo, ¿cierto? O sea, a veces no necesitas ni tener un portátil, ni un computador, ni un celular, ¿cierto? Solamente que tú lo plasme en una agenda, en una dieta y sepas bien transmitir la información, eso vale. ¿Cuántas veces nos ha comentado, una vez nos comentó Viriato en uno de los bobinados que él fue para un restaurante, creo que se fue a tomar un café, ¿cuántas veces? Y él le comentó a una persona, creo que fue el dueño pues del restaurante, y le comentó y mostrarle pues un poco de cosas, ni carpeta ni nada, o sea, solamente transmitiéndole la información de lo que él podía obtener con nuestra cooperativa, el cliente le llamó la atención, ¿sí me entienden? Es todo dependiendo de tu creatividad y la persuasión que tú quieras hacer, así de lindo. Bueno, entonces primero preparación, conocer el producto, por favor, conozcan nuestros productos, los productos estrellas, cuáles son, a ver qué me comentan ahí en el chat, ¿cuáles son los productos estrellas? ¿Cuáles son los productos estrellas? A ver qué me comenta allí. Bueno, el que más participe vamos a premiar al final, ¿cierto Rosana? ¿Cierto Rosana que vamos a premiar a las personas que más participen hoy, hoy y el martes? Bueno, a ver, dice aquí, Silvia, Proapá, Angelita Pro, Anuncio Pro, así es Claudia, esos son, Super Yellow, Ultra y Pro, son tres, acuerden que son tres productos estrellas, siempre son tres, entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer como para darle más valor? Yo creería que mejor Pro, Ultra y Super, siempre vamos al mayor y luego intermedio y luego el menos, ¿sí? Nunca empecemos al contrario porque el cliente va a decir, ah no, yo quiero ser Super Yellow, no, al Pro no, ni el Ultra, no tengo dinero, en cambio si tú inicias por el mayor, el cliente ya lo ve diferente, ¿sí? Así es Rosana, ¿cierto? Bueno, fuera de eso, nuestros banner corporativos también, o sea, conocer nuestros banner, a veces dice una persona, ah no, pero es que yo solamente me baso por vender un Ultra, un Super, con eso me contento, ¿sí? Hasta un director lo mismo, hombre, acuérdense que ustedes tienen, ¿sí? la posibilidad de comprar productos al 100% con YTC y pueden armar un paquete para mostrarle todo eso al cliente, o sea, entre más ustedes armen su paquete, más van a ganar, o sea, que lo hagan directamente, o sea, que estén con un equipo comercial, ¿sí? Así es, o sea, tenemos diferentes, diferentes productos en los portales, ¿sí? Porque son tres portales, acuérdense que es GDC, Hayelo y la unidad de YTC. Tenemos tres plataformas en este momento que están muy completas, ¿cierto? Donde el usuario puede divertirse, porque la verdad, divertirse de su marca, ¿cierto? Donde puede estar plasmada. Ejemplo, ay, yo tengo inquietudes, ¿cómo hago para conocer mucho más? Bueno, búscate otras plataformas similares a nosotros para poder rescatar información y poderle brindar eso al cliente, ¿sí? Como siempre les digo, no se queden solamente con lo que le decimos, o sea, salgan a explorar, a explorar. Bueno, voy a asistir a un de pronto Zoom de algún tema, o de pronto en YouTube, o sea, exploren, exploren, y entre más información tienen ustedes, más confianza van a tener ustedes mismos y lo que van a transmitir al cliente, ¿sí? Porque si solamente que se quedan con esto, les hacen como un resumen y ya, con eso me vas. Ustedes no van a tener, digamos, como esos resultados efectivos o las posibles renovaciones que quieran tener, ¿sí? Listo. Bueno, también saber qué puedes hacer y hasta dónde puedes llegar. Ejemplo, listo, ahí me sale el producto a tal precio en dólares, entonces yo ya sé que se lo puedo, digamos, empaquetar a X precio, digámoslo así. Ah, que si el cliente quiere hacerlo un año, ya tú puedes darle la posibilidad. Si usted paga un mes, le sale en esto. Si usted me paga el año, ¿sí? Se va a ahorrar tanto y le sale en esto. O sea, saber el límite, digamos, de tu unidad hasta dónde puedes llegar. Por ejemplo, digamos, en el caso de José, en el caso de Mónica y, ¿me acuerdo el nombre de otra persona? La otra directora de Ecuador, ellos tres, están haciendo como una especie de sinergia, ¿cierto? Se va a hacer una sinergia de las cuales ya posiblemente sepan los precios, hasta dónde pueden llegar, cuáles son los precios, digamos, de la ciudad, cuáles son los servicios adicionales que pueden brindar. O sea, todo es algo ya comunicativo, ¿cierto? No llevar una ventaja de que, ah, porque yo soy directora de la ciudad, te voy a venderlo a, ejemplo, si cualquier director lo vende en 100, yo lo vendo en 500 dólares. Bueno, de pronto, el de 500 dólares tiene un paquete, ¿no? Tiene cierto servicio, es válido, es válido. Entonces, todo depende de las sinergias que quieras hacer dentro de la misma ciudad y lo que le quieras, digamos, hacer al cliente, ¿sí? Bueno, aquí hice una pregunta, claro que sí, Jorge, claro que sí. Tú, por ejemplo, eres unidad, tú eres, perdón, director de la unidad de YTC. Sí, si tú quieres hacer sinergia con cualquier director a nivel mundial, puedes hacerlo. Le compras el código a X valor y ya tú haces tu paquete. Claro que sí, lo puedes hacer, pero el código lo compras directamente al director, ¿listo? Bueno, aquí dice Claudia, ajá, son como las de publicitarios online, así es, así es, Roxana, así es, Angelita, Rosana, José y Mónica, sí, así es, ellos tres. Ah, bueno, si no hay director, dependiendo, ya es con el contacto del partner, yo eso te lo hablo interno, Jorge, ¿listo? Eso se lo hablo interno porque eso ya es un tema que no viene acá a la albuena. Bueno, hacer un estudio, ¿cuál es la vida online de la marca? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el, digamos, la vida online de la marca del cliente avatar, acuérdate, avatar ideal que tú le vas a abordar? Ejemplo, si tiene página web, si tiene redes sociales, si tiene directorios similares al de nosotros, pronto puede tener pautas gratis, ¿cierto? Puede ser que también haga campaña de Google AdWords, AdWords, pero no sé cómo se pronuncia, campaña de Facebook, de Instagram, ¿sí? Entonces, todo eso recopilas y dices, listo, este cliente posiblemente me pueda pagar este paquete, aunque puedes hacer varios paquetes, ¿no? Uno, dos, tres, ¿cierto? Dependiendo, o sea, de mayor a menor, dependiendo de lo que tú le quieras brindar, sería un complemento más a lo que tiene el cliente, ¿sí? Listo. Todo buen vendedor aporta sus trucos y su personalidad. ¿Qué quiere decir? Cada, digamos, director, porque estamos en el sombrero o rol de director, cada director va a tener un, digamos, un truco o su propia esencia, ¿cierto? De cómo llevarle al cliente. Posiblemente hay personas que, o sea, al comienzo puede ser que cuando le vamos a poner acá por internet, mientras tanto haciendo preguntas, interactuando, conociendo al cliente, qué hace, qué actividad tiene, eso puede ser parte de la personalidad de la persona que lo está, ¿cierto? Interactuando. Y así vas directamente, posiblemente el cliente, o sea, es como para romper el hielo, ¿cierto? De pronto tú le puedes decir al cliente cuánto, o sea, sabiendo que ya tú sabes ciertas cosas, ¿no? Cuánto tiempo lleva la compañía, cuál sería su producto estrella, o sea, cuestiones así como para romper el hielo, para que la mente sea más flexible, no sea como tan duro, como tan frío, como que apenas te dijeron listo, siga, y ustedes unas bla, 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 no, o sea, hay que interactuar, hay que ser como la mente más, ¿cierto? Más armonioso, como para que no sea como tan templado y como que de pronto, uy, no, el cliente me va a hacer, me va a cochar de pronto de algunas preguntas, ¿sabes? Y de pronto con esa mentalidad, entonces posiblemente no haya una venta efectiva, ¿sí? Entonces hay que soltarse, o sea, hay que interactuar con el cliente para conocerlo más, ¿sí? A veces también puede pasar de que si tú eres observador, eso sí, si no lo eres, tienes que hacerlo, o sea, tienes que ser en ese momento observador, qué tiene el cliente, cómo es la oficina, si tiene ser y tal, o sea, todas esas cosas hace que tú conozcas superficialmente el cliente, ¿sí? Porque a veces puede pasar, ¿no? De que de pronto tú le puedes vender un producto de súper estrella, digamos un pro, súper completo, pero puede pasar de que el cliente, digamos, sea que no da garantía, una mala atención, ¿cierto? Eso puede pasar. Entonces, a veces puede pasar de que el cliente te diga, no, pero es que eso no me sirvió, es un ejemplo. Pero, ¿cómo era el cliente? ¿Cómo eran sus vendedores? ¿O cómo eran sus asesores? ¿Cómo era su secretario? ¿Sí? También puede pasar eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un cliente que aquí, digamos, en la parte digital todo se maneja bien, pero la parte física, almacén, a veces regular, ¿qué quiere decir? Que de pronto el cliente, los vendedores no atienden bien al cliente, de pronto el cliente pregunta por un producto y dice, ah, ya está. O sea, no es como esa, cuestión familiar que de pronto tú vayas y te acerques y le digas, ah, sí, aquí está el producto, ¿sí? Entonces, la otra pregunta sería, ¿esea que le ayude en otra consulta o de pronto necesita cotizar otro producto? O sea, es hacer eso, servir, ¿cierto? Pero si no haces eso, sino que ahí la dejaste y la persona se fue sin saber si la persona conozca nuestros productos y apenas está iniciando, ¿me entiendes? Entonces, eso tiene que estar siempre complementado, 50 y 50. Entonces, a veces me ha tocado que decirle eso al cliente, ¿no? Decirle, mire, tiene que reforzar bastante, usted tiene que hablar con su equipo, pues, digamos, comercial, digamos, de vendedores y demás, de que deben de tratar bien a los clientes. A veces de pronto hacen caras, de pronto son groseros, de pronto, entonces, eso no se dan cuenta de que son puntos negativos porque el cliente de pronto dice, ah, no, yo no quiero volver a esa empresa. No, se van para otro lado y de ese otro lado hablan mal de la empresa, ¿sí? Entonces, para los otros es mejor porque dice, ah, no, ya me gané un cliente, ¿listo? Entonces, por eso es importante que también sean ellos, digamos, a la par, ¿no? De que, listo, tiene un producto excelente, toda la información, pero también aquí tiene que tener una buena información, una comunicación, si no, no está pasando nada. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hice? Bueno, listo. Ahora, búsqueda de clientes potenciales, como les decía, busca tu avatar ideal, ¿sí? Lo ideal es que busques clientes, hagas un listado, ya sea de tu base de datos que tengas acá, ¿sí? De cualquiera de las unidades, o base de datos que tengas en tarjetas, volantes, o de pronto recomendados, o de pronto busques por redes sociales y demás. Entonces, búscate, 10, 20, o sea, lo que tú desees, y vas mirando que vas, digamos, abordando a cada cliente, ¿sí? Hacerle seguimiento también, digamos, habrá clientes que dicen, no, pero en el momento no entres, haz seguimiento, ¿sí? En 15, 20 días. Bueno, antes de ello, para uno buscar clientes potenciales, te recomiendo buscar en los portales, sea unidad especializada, o sea, hay hielo, para saber si aparece o no aparece, ¿sí? Porque a veces puede pasar, un momento, yo tomo aquí un poquito de, a veces también puede pasar, que tú de pronto abordes un cliente, y el cliente diga, no, yo ya tengo amarillas, o ya tengo a hielo, porque a veces amarillas, en tenerlo, todavía lo relacionan con a hielo, porque nuestra empresa llama a hielo, en ese momento, y las unidades especializadas, en esa, entonces, cuando de pronto, el director, asesor, o equipo comercial, no se documenta, no busca, si ese cliente existe o no, en nuestros portales, entonces, el cliente dice, no, yo ya estoy, ¿no? Yo llevo apenas unos meses, unos meses acá, vino Pepita Pérez, y me compartió la publicidad, entonces, tú quedas como que, uy, ¿sí? O sea, has perdido tiempo, porque a veces, llegas, te presentas, y le dices, yo vengo de la empresa, ta, ta, vamos, entonces, ta, ta, entonces, después dice el cliente, no, mira, yo ya tengo eso, gracias, ¿y tú cómo quedas? Ah, siento desinflado, porque ni siquiera te diste la oportunidad, de saber si estaba o no estaba en los portales, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, bueno, hábitos de consumo y uso de internet, si este cliente tiene vida online o no, anteriormente, posiblemente se abordaban clientes que nunca tenían publicidad online y posiblemente eso era de unos porcentajes de edades, por ejemplo, de 60, 70, más o menos de esas edades y esas personas, digamos, están acostumbradas a la parte tradicional, ¿no? Cuando yo tengo mi oficina, mi almacén de hace 30 años, aquí llega gente, yo no necesito eso, ya con eso basta, entonces, tú lo ves, de pronto a veces, cuando, anteriormente, pues, salía uno mucho y él estaba pues así sentado y no había ni una mosca en el almacén, entonces, entonces, no es congruente con lo que está diciendo, ¿cierto? No es lo mismo que tú entraras a un almacén y estuviera lleno, ¿cierto? O de pronto en las redes sociales, lo que uno puede ver es, en Facebook y Instagram, que de pronto haya interacción, posiblemente interacción ya visual no lo podemos ver porque hay opciones que están invisibles, solamente lo pueden ver el dueño de la cuenta, ¿no? No sé si ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, en Instagram uno puede ocultar los me gustas, ¿cierto? Entonces, a veces lo hacen porque la competencia se puede desesperar, ay, mira, mira que ella publicó tal cosa y hay 100 me gustas, entonces, para evitar eso, ese dolor, entonces, lo desactivas y ya no lo vas a poder visualizar. Entonces, lo que se podría mirar es, ya la persona que te diga, no, es que internamente me están consultando, o sea, a toda hora, que cuánto vale esto, que si hay despacho, que si hay domicilio, que si hay ciudad están ubicadas, o sea, eso ya es algo interno, ¿sí? Que se puede manejar. Bueno, vamos acá a la siguiente, la cuatro, listo. Como les decía al comienzo, escuchar, conoce y aprende las necesidades de tus clientes. Entonces, conocer más a tu cliente te ayudará a ir delineando características y necesidades que tiene y podría satisfacer en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos conociendo a un cliente, de saber su necesidad, de saber de pronto que tiene ciertos productos, que pueden ser productos estrellas, que de pronto puede impulsar mucho más, que nuestra herramienta va a ayudarle a mucho más conocer, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que pronto tengo una página, que la página web puede ser limitada, porque posiblemente esta persona que le maneja la página no lo viraliza bien, no le alimenta, ¿cierto? Constantemente, de pronto el cliente no quiere pagar más, porque también puede pasar. Entonces, aquí posiblemente tenga otro público, ¿cierto? Otro público que puedan llegar a conocer esa marca. También, tú puedes venderle un paquete, cuando ya le hayas armado toda la estructura, esperas unas semanas y le puedes ofrecer otro producto. O sea, ofrécele siempre los productos que pueden ser asociados a esa marca. O sea, el cliente decide si lo desea hacer o no, pero de todas formas ya le informaste, ya sabe que tú tienes ese producto y si le llama la atención, más adelante te va a contar. O en su defecto, pues hace seguimiento, ¿no? Hace seguimiento, listo, yo llame al cliente tal día, voy a llamarlo dentro de 20 días, a ver qué me dice. Ah, ahorita estamos en tal fecha, en alguna festividad por el año. Voy a contratarlo porque posiblemente le va a servir, ¿sí? Las primeras impresiones son importantes. Explícale desde el principio que estás ahí para dar respuesta a sus problemas, ¿sí? Entonces, a veces el vendedor tradicional de pronto llega pues con la información que esto, como a veces digo, ¿no? Una metralleta. No, hay que escuchar la necesidad del cliente, saber si nuestro producto le pueda solucionar a él, ¿sí? Como les decía ahorita al comienzo, yo les decía, si un cliente como tal te dice a ti, ¿no? Es que yo estoy o estuve en cierta plataforma, me fue mal porque esto y esto y eso y eso. Eso es un problema que tiene el cliente. Automáticamente tienes que ver cómo lo vas a solucionar, ¿sí? Cómo le vas a solucionar ese problemita que tiene esa molestia a él para que tu herramienta sea efectiva, ¿sí? Entonces tienes que saber qué puedes hacer tú para poderle decir eso al cliente, ¿sí? Hay que ser claro y conciso. El tiempo es oro. Por ejemplo, anteriormente cuando le salía mucho, uno pedía una cita. Entonces a veces el cliente me decía, ¿cuánto nos vamos a demorar? Entonces yo le decía, lo que usted quiera demorarse conmigo, ¿no? Porque pueden surgir inquietudes, entonces ya, hasta ahí. ¿Qué más le puedo yo decir, no? O sea, yo puedo decirle en cinco minutos, es un ejemplo, ¿no? Y entonces el cliente, digamos, se puede alargar porque le gustó de pronto la información, de pronto le gustó estar ahí porque dio a su competencia, o sea, muchas cosas. Entonces puede uno hacer todo. Alargar media hora, una hora, dependiendo, ¿no? Entonces, todo dependiendo cómo le vayas a tú a brindar la información. Mirar qué le puedes decir al comienzo para que ese cliente haga clic, diga, a ver, me gusta. ¿Sí? Entonces, a veces tú también puedes estar hablando y de una vez el cliente te dice, ¿y cuánto vale esto? Tú al cliente no le vas a decir, ah, espere tantito, venga, yo le sigo informando. Nunca vayas a caer en ese error, jamás. Porque si haces eso, el cliente ya se, uh, se distrajo, me olvidé. Y cuando le vas a decir el precio, no te va a colocar cuidado. Entonces, cuando el cliente te diga de una vez, o sea, tú estás dando la información que diga, ¿cuánto vale eso? De una vez haz la pausa y dígale, mire, el paquete vale esto y trae esto y esto y esto y eso. Porque ahí te está diciendo que sí le interesó tu pauta o tu paquete. Entonces, ojo con esos errores, ¿no? Que eso se ve muchas veces en diferentes partes de la ley de y demás que le dicen a uno eso, ¿no? Eso es más como de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero hay que saber escuchar. Sí, hay que saber escuchar. En el momento que sea una pregunta de algún, digamos, cliente, que sea importante, haz la pausa. Y pum, respóndele de una vez. ¿Listo? Sí, claro. Claro que sí, Claudia. O sea, hay diferentes herramientas. Hay diferentes herramientas que pueden ser para que puedan cerrar una venta, un negocio. Diferentes, diferentes. Explica quién eres y por qué eres distinto a la competencia, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de la cooperativa como tal, de las herramientas, de las unidades de GDC, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con el directorio de hielo y el directorio especializado y, bueno, unidad de YTC. ¿Por qué eres diferente? ¿Qué te marca? Este tema lo hablamos hace ocho días. ¿Cuál es tu valor diferenciador? ¿Sí? Y, bueno, también tú puedes dar tu toque. Tú puedes hablar de ti. Decir que cuántos años lleva en la compañía, que tienes una cartera de clientes, que tienes, digamos, clientes que te están renovando, que le hacen X servicios, ¿sí? Que te han recomendado, que de pronto hay clientes que ya no son clientes como etiqueta, sino que ya pasan a ser amistad, ¿sí? O sea, porque ya te tratan, pues, como más de familia. Entonces, eso también es una experiencia que puedes tú compartirle al cliente. Por ejemplo, una vez, no me acuerdo cómo fue. Bueno, una vez un cliente llega y me dice, ah, pero ¿tengo que pagarle a usted? Así me dijo, ¿no? Claro, en ese entonces no tenía cierto argumento. Sin embargo, yo lo desgiré y le dije, don fulano, mire, si gusta, yo le puedo dar cinco clientes, ¿sí? Como referencia comercial y usted le puede preguntar, pues, de parte mía. O sea, ¿cómo he sido de la parte profesional y más? O sea, ellos me han dado plata y más plata de lo que usted me va a dar en ese momento. O sea, ahí le estoy no dando una ofensa, ¿no? Y no que le estoy diciendo sutilmente, ¿no? Que de pronto no crea que de pronto se va a perder el dinero, ¿no? Entonces, cuando ya uno le dice eso, ¿no? Con confianza, o sea, sin tutudia ni nada, le dices con confianza. Si gusta, yo le puedo pasar cinco referidos comerciales de empresas que ya están renovando con nosotros o personas nuevas que nunca me conocían y no que ahorita nos estamos conociendo. Y bueno, ahí están todas las pautas y demás. Entonces, cuando tú le dices eso, el cliente ni que ya te los pide. O sea, es como algo por inercia, ¿no? Algo como que de pronto posiblemente, ¿no? Hay clientes que ya le han pasado, pues, sus casos, que ciertas empresas han dado plata y se han enfumado. Entonces, por eso tienes que tener tu cartera de clientes. Si sea un cliente, lo puedes mostrar, ¿sí? Puedes mostrarle. Puedes identificarte con el cliente. Puedes de pronto decir al cliente que te dé referencias y demás, ¿sí? Entonces, todo eso ayuda a tener tus referencias comerciales, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, anteriormente, le decían a uno que, ah, que, ¿cómo así que la factura va a nombre suyo? Sí, eso no es el nombre de la compañía. Entonces, es la misma cosa. Es la misma objeción. Sea la factura, sea que de pronto tú des una cuenta bancaria de tu nombre, o de pronto que sean efectivos, entonces, te lo da así físicamente. Entonces, todo eso, tenemos que saber cómo debatir, ¿cierto? Esa objeción para que el cliente tenga la confianza. ¿Listo? Vamos acá a la siguiente. La diferencia es el ingrediente fundamental, ¿sí? Como le decía ahorita en la otra lámina. ¿Cuál es la diferencia de ti? ¿Sí? ¿Cuál es el ingrediente que le vas a colocar a ese cliente? ¿Cuál es el toque? ¿Sí? Cada uno de nosotros, Rosana, Carlos, Alemán, Alem, Santa María, Claudia y demás, tienen un toque especial, ¿cierto? ¿Cuál es ese toque que, digamos, vas a poder brindar a ese cliente? ¿Sí? Que cuando el cliente te di, hable de ti, hable de buena forma. No, es que mira que me hizo esto tan chévere, mira que he tenido resultados, que, bueno. Pero todos tenemos que tener su toque de personalidad. O sea, toque que le vas a, digamos, a dejarle ese granito de arena a ese cliente. ¿Sí? Ensaño hasta que parezca espontáneo. ¿Sí? O sea, si estás iniciando, si de pronto estás bloqueado, porque a veces nos bloqueamos. Yo creo que me bloqueo a veces. Entonces, busca información extra. Busca información ya sea en nuestros portales, que aparece mucha información en la parte inferior, ¿cierto? En GSE también, en páginas alternas, ¿sí? Entonces, busca esa información para que puedas tener éxito. Y al final, llegar a la perfección. O ser extraordinario. ¿Sí? Porque, pues, yo sé que perfección no existe. O sea, en estos casos no, porque puede pasar. Que tú tengas un argumento. Y, uh, se desvió. Porque el cliente dejó con objeción. Entonces, ya se desvió ese, digamos, argumento que le ibas a decir al cliente, ¿cierto? Entonces, hay que estar muy, muy en pilas, ¿cierto? Cuando tú estás interactuando con el cliente. Si el cliente te dice no. Si el cliente de pronto te va a decir diferentes, digamos, situaciones. Que posiblemente, de una tú. Uh, ah. ¿Ahora qué digo? ¿Ahora qué hago? Ay. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. O sea, uno tiene que salir a la secuencia. Y no caer, de pronto, en la manipulación de los clientes, ¿no? Porque a veces hay clientes que de pronto digan, no. No, soy mi hija. Mi hija lo hace. Mi familiar. Yo tengo quien me lo haga. Entonces, empiezan a hablar de una forma como muy presumida, ¿no? Porque a mí me ha pasado así. Hay clientes que de pronto presumen. Que lo que tiene eso ya es. ¿Sí? Entonces, tienes que saber qué le vas a poder decir al cliente. De tener, digamos, el argumento bien, bien dirigido. No importa que no seas un experto. O sea, inicia con una base. Listo, me pasó esto y esto y esto. Bueno, voy a corregir esto. O sea, tienes que auto-evaluarte. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué cliente no quiso? ¿Qué sucedió? ¿Será que dijo una palabra incorrecta? ¿Qué pajarillo? O sea, tienes que auto-evaluarse. ¿Sí? Los mejores vendedores saben que no hay que dejar nada al azar. Si no practicar hasta conseguir la previsión, como les decía ahorita. ¿Sí? Ahora, van a asistir diferentes objeciones. Por ejemplo, las personas que son nuevas van a asistir diferentes objeciones. Diferentes. De hecho, posiblemente hay directores antiguos que todavía le pueden salir objeciones. Por ejemplo, yo ya contacté a otra empresa. Acaba de contactar a otra empresa. Digamos que sea algo similar como la de nosotros. ¿Cierto? Entonces, el cliente puede decir eso. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Ustedes qué le dirían? ¿Ustedes qué le dirían si un cliente te dice a ti? No, yo ya contacté a otra empresa. ¿Qué le dicen ustedes? A ver. Bueno, me atrasando que colocan ahí. Jorge, vamos a ver si de pronto más adelante, todavía no te sé decir. Hay que esperar el lanzamiento de Club de Negocios. ¿Qué herramientas pueden aparecer en nuestros portales para que nosotros los directores aparezcamos allí? Hay que esperar. Sin embargo, en la página de GDC, ¿cierto? Donde dice directores, aparece en la parte de, digamos, arriba o abajo, un mapa grandote donde cada gotica aparece un director. Ahí aparecen los nombres. Entonces, ya podrías ir a las páginas blancas. Tú, como eres director de YTC, páginas blancas, buscas la persona. Ahí te va a arrojar los datos, redes sociales y demás. Y acá el formulario. Entonces, ya tú le escribes y ya se contactó con el director. O sea, esto es algo, mientras tanto, que lo que podemos hacer. A ver. ¿Quién le puede responder aquí? Si ya me dice a mí un cliente, no, es que yo ya contacté a una empresa, ¿qué le puedo responder? Dice Claudia, lo felicito primero y luego le presento herramientas que el hijo no le puede hacer. Ah, bueno, si este es el caso, que sea un familiar. Ok. Perfecto. ¿Quién más? ¿Qué más sería? Exacto. Por ejemplo, también podremos hacer un paralelo. Si llevas una agenda, ¿cierto? Digamos que sea algo físico. Una agenda. O si es algo online, bueno, ya tú miras si tienes una pizarra allí para que le puedas mostrar. Puedes hacer un comparativo. ¿Cuál es la empresa que usted me dice que está? Ah, tal, listo, la colocas acá y la tuya. Usted le puede decir, ¿qué le dio a esta empresa? Ah, que me dio 10 fotos. Ah, imagínese, yo le doy 500 fotografías. O sea, empiezas a hacer eso, ¿no? Entonces el cliente va a ver, ay, ¿cómo así? Yo pagué tantos millones por esto y aquí me van a dar un bajo precio por tanto. ¿Sí? Entonces así tú puedes, digamos, debatir eso. Porque clientes, como te digo, o sea, hay clientes que posiblemente se le dan de mucho esto y dicen, ah, no, yo aquí tengo todo. ¿Ustedes creen que nuestra herramienta no es, cierto, de pronto importante, ¿sí? A muy bajo costo para esa empresa. Entonces a veces puede pasar también que existan empresas que de pronto digan, ah, yo ya tengo aquí, digamos, esta empresa y le llame la atención acá, ¿cierto? Porque cuando uno le dice al cliente, mire, usted puede dar esta herramienta, ¿cierto? Y por tantos años, porque posiblemente este valor sea por un año, porque siempre es así en un año. Y aquí es por ciertos años. ¿Sí es la diferencia del ahorro y demás? Hay clientes que pueden decir, ah, no, listo, hagámoslo aquí también. Chéverísimo, pero tienes que argumentar, o sea, conocer tu producto y hacer un paralelo. Ah, esto tiene eso, ah, nosotros tenemos eso. Y digamos que hasta aquí se acabó la información que usted le dice. Y además también tenemos esto, 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 ¿sí? Me cliente, ay, ¿por qué no vino antes? Porque a veces puede pasar, ¿no? ¿Por qué no vino antes a decirme que es su producto? Bueno, aquí dice Claudia. Ajá, sí, fidelización, listo. Cost y beneficio, ajá. O la pared dice, tener un SPIS preparado para esa situación, por ejemplo, excelente. Ha tomado una buena decisión y le hago preguntas sobre lo que contrato para poder aportar. Así es, así es, exacto. Así es. Bueno, el costo, como les decía ahorita, el costo, ¿sí? Nuestros productos a bajo costo. Por más que tú le coloques ciertas, digamos, herramientas, siempre va a ser a bajo costo nuestros productos, ¿sí? A comparación de otros. Porque otros pueden ser menos herramientas, alto valor y nosotros muchas herramientas bajo costo, ¿sí? Sé la diferencia. Miedo al cambio. De pronto hay clientes que le dan miedo al cambio. Ay, no, yo llevo tantos años con esta plataforma. No, 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 no. No, yo, yo la verdad no los conozco a ustedes. No los conozco. Y entonces, no, no, no. Bueno, dejémosla así. ¿Qué usted tiene que decirle? Decirle, no, me parece excelente que usted está en su, digamos, plataforma por tanto tiempo. Nosotros somos una herramienta adicional para que su marca se haga conocer. Hay tantas marcas que hay, plataformas que existen para darle viralidad a su marca. Entre más tengan sus marcas en diferentes espacios, ¿sí? Va a haber otra diferencia de comunidades o nichos de mercado, ¿sí? Que van a poderlo consultar. Entonces, mucha gente posiblemente, digamos, no tiene esta plataforma, digamos, que sea algún directorio comercial. Si sea en redes sociales, entonces, decir, no todo el mundo tiene Instagram, no todo el mundo tiene Facebook. Todas las personas buscan en Google, ¿sí? O pueden buscar otros medios, que posiblemente en esos medios usted no esté. Claro. Hay situaciones que, de pronto, aquí abro un paréntesis, ¿no? Redes sociales. No todas las redes sociales son para todas las marcas. Hay redes sociales que no aplican para todas las marcas. O sea, hay que evaluar eso, saber, diferenciar, ¿sí? Funcionalidades. ¿Cuáles son las funcionalidades que tú vas a brindar de tus herramientas a ese cliente? Ya sabes, ¿no? ¿Qué contiene cada producto, ¿cierto? Lo van al corporativo. ¿Qué puedes hacer, sí? El momento adecuado, ¿sí? Saber cuál es el momento adecuado para tú decirle al cliente, como quien dice, para cerrar ya la venta, ¿sí? Para indicarle, de pronto, ciertas preguntas puntuales, ¿sí? De qué decirle al cliente, para que el cliente diga, sí, listo, háganlo, ¿sí? Pedir referencia, ¿no? Posiblemente tú vas a hacer un acuerdo, digamos, con el cliente y todo. Entonces, tú puedes pedirle referencia. Decirle, usted tiene, pronto, cinco clientes que me pueda referenciar, ¿sí? Para indicarle que usted ya tomó nuestra pauta y, así a su vez, ellos puedan beneficiarse con nuestra herramienta. Claro. Déjenme, yo hablo con ellos, ¿cierto? Porque tengo que estudiar cada necesidad del cliente, qué paquete le puedo ofrecer. ¿Por qué tengo, por qué le dije esto como advertencia para que le digan a los clientes? Porque a veces el cliente puede decirle, ay, mira, Laura, ahí me dio una pauta por 300 dólares. Pero qué tal que ese cliente no era de 300, de pronto el cliente era para 600 dólares. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando usted les hace esa advertencia, dejan limitado eso allí, que solamente el beneficio es para él. Ya los otros clientes que ustedes van a ofrecerle, ya hay diferente, pues, como el paquete, ¿no? O sea, digamos, las herramientas que pueden ser utilizadas para esa marca, ¿sí? Y la trayectoria, bueno, la trayectoria como nosotros, como cooperativa, como las herramientas digitales, los portales, y también la trayectoria que ha tenido esa empresa que vas a abordar, ¿cierto? Conocerla. A veces puede pasar de que tú estás como en duda o de pronto no la conoces, ¿cierto? Bueno, hay que arriesgarse, ¿no? Acuérdate que tú tienes los códigos, tú tienes, digamos, los, como dice la mano maestra, ¿sí? De qué hacer si este cliente de pronto te falla en el camino. Claro, hay que saber también diferenciar el por qué el cliente, ¿cierto? Le ha sucedido eso, ¿cierto? Si de pronto fue que está en una época mala de economía, o de pronto fue que el cliente ya no quiere pagarte. O sea, hay posibilidades que pueden ocurrir, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden ocurrir, y entonces ya tú miras a ver qué puedes hacer con el cliente, ¿sí? O sea, esta lámina. Bueno, existen diferentes cierres, ¿no? Hay muchos, muchos, digamos, cierres que pueden haber. Cierre de alternativa. Consiste en asumir la venta y ofrecer una elección al cliente potencial. Por ejemplo, pago de contado o pago de contado o a plazo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que no pueden pagar de una, ¿sí? Lo que cuesta un pro, un ultra, un super, bueno, con los paquetes que tú quieras implementar. Entonces, puedes hacerlo mitad, mitad. Puedes hacerlo de tal porcentaje y el resto en tanto tiempo. O una cuota inicial y los demás meses, o sea, quincenada, semanada, lo mensual, ¿sí? Páguemelo a tal valor y en tantos meses, tantos cuotas, ¿sí? Esto dependiendo de lo que el cliente pueda brindarte a ti, ¿no? Porque a veces el cliente dice, ah, sí, yo quiero, pero es que yo no te puedo dar la plata completa, etc. Entonces, tú no te puedes quedar quieto o quieta o quedarte, ah, no, entonces, ¿cuándo lo puedo visitar? No, no, eso es un error. Es un error. Porque el cliente sí quiere, sí quiere hacerlo. Entonces, bueno, dale la flexibilidad, ¿no? Tranquilo. Es tanto. ¿Cuándo me podría dar usted la primera cuota inicial, que es tanto? Ah, en tres días, listo. Le vas llenando tu instalación o el papel que quieras dejarlo. En tres días te lo transfiero o dependiendo, pues, como sea, entre las partes, pues, la cuestión del dinero. Y las otras cuotas ya tú miras a ver cómo lo puedes pagar. Semanal, quincenal o mensual, ¿sí? Ah, que habrán clientes que no te van a pagar de contado. Sí, puede ser. O hay clientes que te dan un porcentaje y el resto otro porcentaje. Sí, puede pasar. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, atrás, como en el 2012, más o menos, cuando vinieron todos los directivos del directorio, puedes sacar en Bogotá. Sí, yo me acuerdo que ese cliente era para renovación. Y en ese entonces el cliente me dio un cheque, me dio una parte. Listo. Bueno, y ahí corriendo porque era como que dice al otro día que viajamos a Bogotá. Entonces, corriendo, corriendo, entonces, él me hizo un poco de cambios. En ese entonces, pues, yo le he hecho una amagüez. Un poco de cambios y no. Y yo como loca, pues, corriendo, haciéndole todo eso, ta, ta, ta. Entonces, hasta que él no veía bien las correcciones y demás, no me pagaba. Entonces, listo. Ese día me tocó que ir. Ese mismo día que yo viajaba, me tocó que ir. Le mostré la amagüez, todo eso. Le mostré todas las herramientas. O sea, todo fue en récord. Y listo, me pagó el resto, digamos, de plata en cheque. Sí, en cheque porque no usaba efectivo. Entonces, son los clientes que él de pronto ya sabe, o sea, me conoce, ya sabe que soy profesional, que de pronto me ha dado, o sea, plata muy grande, ¿no? No es algo, pues, pequeño, grande. Eso es lo que tú tienes que demostrar como vendedor, ¿sí? De saber cómo hacer para que el cliente siga contigo, ¿listo? Ahora, cierre el beneficio extra. Consiste en ofrecer algo adicional para convencer al cliente, de dar el paso final como un mes gratis o un descuento. Eso ya es de parte tuya. Y de pronto tú le digas, mire, este es el paquete A, vale tanto, trae esto. Este es el paquete B, vale tanto y trae esto. Si usted me paga de contado, este paquete A, ¿sí? Le doy tanto descuento adicional. El cliente va a mirar, ah, sí, me conviene. Ah, no, pero es que ahorita no tengo toda la plata con B. Entonces, son alternativas que tú puedes hacer con el cliente. Cierre de oferta limitada. Consiste en crear un sentido de urgencia dando a entender que el tiempo apremia. Por ejemplo, diciendo que el precio va a subir pronto, o que solamente existen ciertas, digamos, unidades, puede ser ciertos productos, ¿sí? Entonces, ya depende de cómo tú quieras hacerlo. Tú puedes decirle al cliente, mire, este paquete que está aquí, ambos A y B, solamente hay esta promoción hasta tal día. Ejemplo, hasta mañana. ¿Ya? ¿El cliente qué hace? Uy, no, voy a poner a ver si me vale o no me vale, pues, hacer esta renovación o esta pauta, digamos, nueva, ¿no? Entonces, listo, usted, si gusta, lo llamo en la tarde para saber qué respuesta me tiene, porque me gustaría que usted lo tomara, para que usted no se pierda por esta oportunidad. Entonces, está haciendo como especie de sutil presión, ¿cierto? Pero sutil, ¿no? Algo, pues, como presión para que el cliente sepa sobre eso, ¿sí? Entonces, son estrategias comerciales, estrategias de marketing, que se utilizan de cualquier publicidad tradicional. Entonces, eso hace de que el cliente se interese más en tu producto y lo pueda tomar. ¿Sí? Entonces, aquí dice, antes decíamos publicidad de alto alcance, de bajo costo. Sí, era como especie del eslogan. Claudia dice, tenemos que tener método de pago para que angelicemos nuestras ventas. Bueno, eso ya es de cada persona como quiera direccionar las plataformas para hacer eso. Dice el INE, ¿cómo se puede corregir si me equivoqué en precio y es mayor? No pasa nada, el INE. Mira, mientras que el cliente no te ha dado el dinero, tú tienes que decirle al cliente eso. Ahora, por el error, tú también puedes decir lo siguiente. Decirle, mire, don Pepito, le tengo una mala noticia. Lo que pasa es que, por error, le dije tal precio y el precio es tal. Bueno, lo que yo podría hacer es darle un pequeño descuento, o sea, o un pequeño osequio, no, un pequeño osequio no, un pequeño descuento o un osequio, ¿sí? O sea, ya tienes que mirar qué puedes hacer para que el cliente pueda tomar esa pauta, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque a veces, cuando el cliente ha querido, tú le das un precio y ese precio no es, a veces, a veces toca, ¿qué? A veces, ¿no? Asumirlo, a veces. ¿Por qué? Porque se te puede añadir la venta. Puede pasar, pero es dependiendo de ti. Si no, le das un osequio, si no, le das un descuento. ¿Ya? Ya tú miras, y también él mira también, sí. Si el precio que le vas a dar es acorde, pues, a su bolsillo, ¿no? Bueno, maraquíme más. Así que, y por último, el seguimiento. ¿Sí? Seguimiento, la posventa. A veces, muchos de los vendedores tradicionales solamente le venden el producto y hasta ahí, lo abandonaron. O sea, le dijeron muchas cosas, muchas cosas. Pero el cliente, sí o sí, te va a acompañarlo, indicarle cómo direccionarlo, cómo manejarlo. Si de pronto hay una persona que se va, digamos, a encargar de la herramienta, ¿sí? Qué de mover y qué no de mover, ¿sí? Porque acuérdense que si este cliente mueve algo que de pronto te pueda alterar a ti, la indexación, ¿cierto? O algo que te pueda afectar como el anuncio como tal, es un negativo para ti, ¿sí? ¿Cómo lo puede direccionar diferentes medios sociales? ¿Qué estrategias de pronto se te ocurren a ti que posiblemente tú has visto en otras compañías y lo pueda plasmar? Ejemplo, que de pronto las personas que, como decía ahorita Claudia, las personas que bajan la aplicación UBIS, que esto es un complemento. Acuérdense que Amawesi UBIS es gratis, son herramientas que tienen en el paquete, o sea, en el pack pro, ultra o super. O sea, las personas que descargan nuestra aplicación van a tener X descuento, ¿sí? O las personas que de pronto presenten esta promoción, este, digamos, donde está el anuncio como tal, que existen los cupones de descuento. Este cupón de descuento van a tener tal beneficio o tal obsequio, ¿sí? O sea, todo dependiendo lo que tú lo lleves, ¿cierto? Al cliente, no es el hecho de que tú le envíes la pauta y ya está ahí, ¿no? También, ayúdalos, ayúdalo también. Si tienes la posibilidad de ayudarlo, decirle qué puede hacer con la herramienta, magnífico. Porque no pretendas que cuando ya se le venza, digamos, las pautas, entonces vas y lo visitas o lo llamas y el cliente va a decir, uy, ¿cómo así? Yo pensé que usted ya no estaba aquí. No, o sea, ¿sí me entiendo? O sea, hay que hacerle también eso, como recordar de que tú existes, de que tú le estás haciendo como la ayuda. De pronto, si, si tus redes puedes colocar también en los enlaces, mejor. Si de pronto tú tienes clientes que necesitan, ¿cierto? De productos también. Por ejemplo, en estos días me contactó un amigo. Él me dijo, ¿sabes tú qué tienes de esos clientes? Así, me dice así. ¿Tú tienes de pronto una floristería que sea, pues, ramos económico? Y yo, ah, claro, le di el contacto por WhatsApp y me mandó la foto de un cumpleaños que habían hecho, no sé, no sé para quién era, que estaba en el ramo, pues, allí con una bombita, un globo. ¿Sí? Entonces, el cliente está ganando allí. Tú le estás referenciando a tu amigo y de tu amigo, a su vez, le está consumiendo a ese cliente como tal. ¿Sí? Entonces, por eso, tienes que saber diferenciar todo eso. O sea, tener, digamos, un listado de tus clientes que puedes recomendar. ¿Sí? Mal que hice acá. Dice Angelita, capacitar al cliente o a la persona que le delegue y queda claro lo que puede o no cambiar en el anuncio. Hacer que el cliente pueda quedar satisfecho y que da la orden de cualquier lugar. Exactamente. Así es. Bueno, hemos cerrado la venta. Sin embargo, el trabajo no ha terminado, como les decía ahorita. En la fase de seguimiento, seguimos en contacto con el cliente a fin de incentivar posibles compras repetitivas y conseguir recomendaciones. Y es que si tenemos en cuenta que retener a un cliente existe, es entre seis a siete veces más barato que adquirir uno nuevo. Vemos que cuidar de la relación es esencial. Es mejor hacer la posventa, fidelizar clientes. ¿Sí? Fidelizar clientes. Porque no es lo mismo que tú tengas cliente ya que te conoce, conoce la herramienta, a que buscas un nuevo. Imagínate cuánto te puede demorar para buscar uno nuevo. Tu avatar ideal. Imagínate cuánto tiempo puede ser. Aquí voy a mostrarle un video. Quiero saber quién de pronto se ha identificado con este video. Vamos a ver. Un segundito. Un par de muy chistoso. Vamos a compartir aquí pantalla. Compartir. Bien. ¿Cómo se les queda el de este miren de estatus? La director es aquel que aún sin saber inglés, quiere triunfar en el mundo de la mercadotecnia. Arrancamos con un review. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Necesitamos un nuevo approach, algo con más punch, appeal, engagement, right. Miren, estos chicos son trendies. ¿Sí? Ese es el key learning. Propongo hacer un kick off a SAP. Hey, suena nice. Va a ser lo mejor by far. Ah, déjenme antes hacer un check del budget, pero no creo que haya un nicho. Andy, estás muy callado. ¿Qué opinas? Cool. ¿Next steps? Ay, no. Me da una risa. Este video yo lo conocí hace años. Y esto me hace recordar, no de pronto de clientes, porque la verdad no me ha tocado. De hecho, hasta he hablado con clientes que me hacen pasar con el departamento de marketing, pero no me han llegado a tocar. Así que empiezan a hablar con un poco de palabras raras y que uno como queda. Esto me pasó cuando yo estuve en una, digamos, capacitación presencial de marketing. Esa persona hablaba puros términos, así como el video. Y yo quedaba por fuera. Y yo decía, bueno, él siempre era así. Y la verdad, yo no lo volví a seguir. No lo volví a seguir. Porque yo decía, bueno, todas estas personas que están aquí en esta sala, ¿será que sí saben lo que está hablando? ¿Sabrá de esos términos? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con este video? Entre más sencillos sean ustedes, entre más, digamos, sean prácticos, entre más sean claros en lo que le van a informar al cliente o al prospecto, es mejor, no los enreden con palabras, no los enreden con muchas cosas, porque la verdad nunca van a poder tener un resultado positivo, ¿sí? Entonces, a veces se quieren dar como la intelectual, ¿cierto? La intelectual. Entonces, eso pasa. Eso pasa. De hecho, esto aplica para todo, para ventas, para marketing, ¿sí? Para todas esas, digamos, situaciones que nosotros estamos manejando en esa parte digital, ¿sí? Dice Claudia, a veces, a veces de venderle el plus del directorio, yo les vendo material POP. Sí, eso es un plus, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Yo le puedo hacer un paquete al cliente y hay que tener, digamos, mucho ojo. Si yo le prometí al cliente darle tales cosas, como dice Claudia, POP, tarjeta de presentación y demás, hay que cumplir, hay que cumplir. Ahora, no es el hecho que tampoco se pongan a hacer algo extra que posiblemente no concuerda, digamos, con la parte digital, ¿sí? Por ejemplo, yo manejo la parte comercial, digamos, la tradicional, que es la publicidad empresa y todo eso. Pero yo a los clientes de ahorita, 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 o sea, cada quien tiene su experiencia, ¿no? Es una, digamos, experiencia de cada persona y cada persona deberá, ¿cierto?, experimentar si le funciona o no le funciona. En mi caso, no me gusta bombardearlo ni marearlo con tantas cosas. Solamente le doy la publicidad, que es el objetivo que voy yo al cliente. Cuando ya pasan varios días, ¿cierto?, yo le puedo decir al cliente, mire, si se le ofrece, nosotros también hacemos esto y esto y eso, ¿sí? Cuando es algo que no te hagan nada que ver con la parte digital, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de todo lo que es la papelería física y todo eso, ¿sí? Ahora, si son clientes que de pronto tengo la libertad, de pronto hay clientes que tienen tiempo y demás, ahí sí le puedo yo decir. Cuando ya he concretado la venta, cuando ya he concretado la venta, ahí sí le puedo decir esto. ¿Por qué? Porque posiblemente el cliente dice, ay, ¿cuánto me salen mil tarjetas o mil hojas cartas o mil volantes? Entonces, este fue por allá, por allá invirtió y la publicidad online no lo dice, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado del objetivo que tú vas a abordar a tu avatar ideal. Lina dice, a veces con la capacitación, bueno, aquí hay palabras, ¿no? Que hay muchos vocabularios en GDC que se manejan. Gelo Office, CSO, ¿sí? Que es la Smart Office. Gelo Office, la oficina, como dice, virtual del cliente. GTC, bueno, ya lo traen coins. Hay muchas palabras que se pueden ir manejando. Es decir, debemos de familiarizarnos porque a veces hay abreviaciones dentro de las mismas plataformas, ¿sí? Bueno, dice publicidad con un cliente, comunicación minimalista. Pero si sabemos los términos, no nos cocha, claro. Lo que pasa es que, como te digo, o sea, todo dependiendo lo que tú te capacites. Lo que tú te capacites. Por ejemplo, si tú te capacitas en diferentes temas de lo que puede comprender la parte digital de nuestro directorio, lo puedes hacer. Pero puede pasar de que no, que la gente de pronto dice, ah, no le ve como el interés, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, sí, yo puedo manejar marketing, puedo manejar, o sea, dependiendo. Pero hay términos, como en el video, y hay otro video por ahí que tengo, son términos que no los manejo porque la verdad que hay, como les decía, ¿no? Es como un rol intelectual, ¿no? Hay gente que quiere darse la de intelectual, te habla muchos términos en inglés y eso puede confundir. Digamos que eso no sería como adecuado el vocabulario de nosotros acá, ¿cierto? A no ser, como le estoy diciendo ahorita, ¿no? La persona se documente en diferentes medios y ya sepas que lo que está pronunciando el orador, de una sabe qué es, ¿sí? Entonces, dependiendo, ¿no? O sea, uno al cliente no puede hablarle a toda hora en inglés, o sea, términos en términos, porque el cliente no va a saber. La mayoría de los clientes no manejan las herramientas digitales, sino que delegan a alguien para que lo haga. Ellos lo que es la parte comercial, la persona que da la plata, la que decide, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Oiga, Pared dice, siempre hay que cumplir. Exactamente. Hay que cumplir, sea que le dijiste del paquete que le vas a dar, sea que vas a hacer una alianza comercial, sea que vas a hacer un intercambio comercial, que es un traque o un caje, ¿sí? Porque no va a que de pronto el cliente te va a dar X productos y tú le vayas a dar un superyelo. O sea, un ejemplo, ¿no? Sabiendo que le pudiste haber dado un pro o un ultra, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Dice, claro, hay que investigar y no quedar en ridículo por no saber. Así es. El cliente hay que hablarle en su idioma. Así es, sí. Hay muchos de los clientes que te pueden hablar de diferentes formas, de mucha confianza. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ahí se rompió el hielo. ¿Qué quiere decir? De que tú le has transmitido la confianza como tal. Por ejemplo, yo tenía una clienta, bueno, ella falleció hace dos o tres meses. Ella era de las personas que le hablaba a uno con groserías, pero no groserías para insultarte, sino que era su expresión, ¿no? Cuando decía algo, pues, de pronto es lo que le sucedía. Entonces, uno normal, o sea, uno no debe tomar nada personal. ¿Ah, qué? Porque el cliente me dijo eso, ¿no? No, no te ofendas. O sea, cada quien no tiene que estar neutro en situaciones así. De pronto te puede tratar como de otra forma, digamos, de, no sé, puede ser, ¿no? Que te diga parcero. O sea, aquí dicen en Colombia no parcero. Como en otros países, pana. Normal. Es su forma de ser. Siempre y cuando no te falte respeto, ¿no? O se sobrepasa. Se sobrepasa, pues, de, digamos, como a las mujeres, ¿no? Que de pronto haya nombres que quieran sobrepasar, ¿no? Eso ya es otro tema, ¿no? Eso ya es otra cuestión allí. Bueno. Listo. Listo. Bueno, ya me pasé. Caramba, no me dijeron que me había pasado 12 minutos. Ah, voy a colocar aquí, un momentico. Voy a colocar aquí las personas que de pronto todavía no se han sumado al canal de Telegram. Por favor. Agregarse. ¿Dónde está? Al grupo de, de Teleram. Un momentico de muchas personas que todavía no están. Listo. Ahí está. Ahí está. Entonces, por favor, las personas que todavía no están en el canal de Teleram, súmense. Agréguense al canal. Mañana miércoles se habilita todo el día para que puedan realizar sus preguntas. Bueno, entonces, no siendo más. Muchas gracias por haber estado. Conéctense a todos los webinars de la semana. Todos son importantes. Si de pronto hay de noche también. O sea, todos los que puedan hacer. ¿Listo? Y no se queden con esta información. Vayan a otros, digamos, sitios que puedan documentarse. Que eso le van a ayudar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Y nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao. Gracias.